Noticiero El Vigilante En estos momentos se ha generado noticia de última hora, les presentamos la información. Nueve personas han sido acusadas y llevados a tribunales del país, donde han tenido que aclarar su situación, aceptar los cargos y hacer reparaciones dignas por la comisión de delito de hurto de fluidos. Este ilícito está regulado en el artículo 249 del Código Penal, que establece que quien para sustraer energía eléctrica, agua, gas a fuerza de una instalación o cualquier otro fluido ajeno será sancionado con prisión de dos a cuatro años y una multa de 10.000.